¿Qué es la causa por el IAC-42? La Fiscalía, por indicación mía de la Audiencia Nacional, apoyó el recurso de las víctimas y se consiguió reabrir ese procedimiento. Una parte iba dirigida a investigar y sancionar los problemas de identificación de los fallecidos. Se obtuvo una sentencia condenatoria, se acudió al Tribunal Supremo y después al Constitucional que confirmaron esa sentencia condenatoria. El otro proceso iba dirigido a determinar las responsabilidades por, digamos, negligencia en la contratación de los aviones. La investigación que se hizo, señor Fiscal General, pues llevaba a la conclusión de que el Ministerio de Defensa había destinado unos fondos para unos vuelos, que sin embargo, a través de un sistema de subcontrataciones, al final el fondo se iba quedando en unos intermediarios y el avión que se contrataba era mucho más barato del dinero que se gastaba. Debo decir que en ningún momento de la tramitación la Fiscalía apreció que pudiera haber una responsabilidad penal por parte del ministro. Y en ningún momento del procedimiento se interesó ante el Tribunal Supremo una acción penal en relación con el ministro. Pero no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Administración porque las indemnizaciones ya se han entregado. Es decir, que las personas están indemnizadas. La cuestión es más bien una cuestión que yo creo que ahora ya han recibido una contestación por parte de la señora ministra de Defensa que sencillamente es más bien moral asumir que en su momento las cosas no se hicieron bien. Y en cualquier caso, como digo, desde el punto de vista penal, las responsabilidades están zanjadas. Pues puedo decir que la opinión de la Fiscalía en la época en que yo la dirigía es que no había base suficiente para acusar al penal. Me correspondió recibir declaración a doña Rita Barberá por haber sido elevado el asunto por el juez de instrucción de Valencia. Y yo solo puedo expresar que lamento de una manera extrema el fallecimiento de doña Rita Barberá. En esa declaración sencillamente la oímos para que pudiera dar su versión sobre los hechos, para que pudiera defender su inocencia. Y se la escuchó con todo respeto. El hecho de su fallecimiento es lamentable. Que no considero que esté directamente vinculado al proceso, ni tampoco considero que esté vinculado a ningún tratamiento por parte de los medios, sino que es una cuestión de la naturaleza, pues una enfermedad que toda persona puede padecer. Posiblemente la dificultad en la que se encontraba, pues el carácter personal, pues la haya afectado. Pero desde luego no la comparecencia ante el Supremo, de la cual manifestó que se había marchado, digamos, muy insatisfecha. La mera comparecencia ante un juez para responder de una denuncia no debería de tener las graves consecuencias que algunos le quieren atribuir. La mera comparecencia ante un juez para responder de una denuncia